La historia de Sasha Montenegro es una combinación de belleza, talento y drama personal que la convirtió en una figura icónica en el cine mexicano. Nacida en Italia de padres inmigrantes de la República Federal de Yugoslavia, su vida estuvo marcada por la tragedia desde temprana edad, ya que su familia aristócrata europea fue víctima de los horrores de la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración nazi. Después de crecer en Argentina, Sasha llegó a México a los 23 años en busca de oportunidades profesionales. Con su belleza singular, una mirada penetrante y una melena larga al estilo de Cher, rápidamente cautivó a la audiencia mexicana y se convirtió en un ícono de la pantalla grande. Su vida amorosa también estuvo marcada por la polémica, especialmente debido a su tórrido romance con el expresidente mexicano José López Portillo, lo que la convirtió en objeto de atención mediática durante años. Además de su belleza física, Sasha era admirada por su talento actoral y su presencia en pantalla. Participó en numerosas películas y dejó una marca indeleble en el cine mexicano, destacando en roles diversos que mostraban su versatilidad como actriz. A medida que pasaron los años, Sasha se retiró de la vida pública y se enfocó en su familia, tuvo dos hijos con López Portillo y quedó viuda tras su muerte. En resumen, Sasha Montenegro es recordada como una de las vedettes más bellas y talentosas en la historia del cine mexicano, cuya vida estuvo llena de tragedia, romance y éxito profesional. Su legado perdura en la memoria de sus admiradores y en la historia del cine nacional. Gracias por ver el video.